¡Vamos! ¡Pero de la ciudad! ¡Vamos! 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 ¿Cuántas son, David? ¿Cuántas son... Cómo cuántas son... Y me alegra mucho de que hoy esté aquí jugando con la selección otra vez porque realmente se lo merece y no se merece nada de lo que le había pasado en el mundial y se merece poder jugar con su selección y estar cómoda y poder estar con sus compañeros otra vez.